Están al día, oye. Y esos pavitos de la que están bien robustos. Ay, de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Estoy enamorado, estoy enamorado. Ay, de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda cámara, que me dio mi ronco. Esa negra linda cámara, que me dio mi ronco. Lo más que me gusta la café, que ella me cuela. Y lo más que me gusta la comida, que me cocina. Ay, me gusta la café, me gusta la café, pero que tiene que ella me cuela. Y lo más que me gusta la comida, que me cocina. Ay, ay, ay. Ay, esa negra linda cámara, que me dio mi ronco. Esa negra linda cámara, que me dio mi ronco. Esa negra linda cámara, que me dio mi ronco. Y de hace demasiado. Quinti, 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 quinti. Pero que mira, esa nena me cocina la comida. Yo me la combo. Y en esta venida, pero que mira. Pero que mira, esa nena me cocina. La chamba, chamba. Que venga el coro. Quinti, 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 quinti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!